En este problema, que es un problema de aplicación de la álgebra a la cinemática sencilla, nos habla de que dos ciudades están distanciadas 120 kilómetros. Vamos a poner ahora un gráfico. Este representa el camino que hay entre dos ciudades. Esquematizado. Esta es la ciudad A y la ciudad B, la distancia entre las dos. Es de 120 kilómetros. Y nos dice que desde A sale un vehículo y desde B sale otro vehículo. El vehículo B va a una velocidad de 60 kilómetros. Que sale de B va a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Y el vehículo que sale de A va un poco más rápido, 90 kilómetros por hora. Entonces salen a la misma hora los dos. Esto representa un reloj. Salen a la misma hora. Pasado un tiempo, el que sale de B le dará alcance. El que sale de A le dará alcance, lógicamente, al que ha salido de B. Este es el punto de alcance. Y la cuestión es... ¿A qué hora el más rápido dará alcance al más lento? ¿A qué hora? Vamos a buscar, a calcular el tiempo que pasa desde que han empezado a salir los dos automóviles. O los dos coches, o los dos coches, lo que sea que se mueva. Coches, no. Coches. Pues vamos a verlo. Bueno, fijémonos que la longitud de camino que ha recorrido el coche que sale de B hasta que el otro le da alcance es de 60 por T. Y la longitud de camino que ha recorrido el automóvil que ha salido de A, pues es de 120 más... Esto es de 90 por T. 90 por T. Entonces lo que ocurre es que, claro, 90 por T tiene que ser igual a 120 más 60 por T. Es una ecuación de primer grado muy sencilla que la podemos resolver agrupando los términos que llevan la incógnita. Estos son 90 menos 60 son 30 T, igual a 120. Por lo tanto, dividiendo entre 30 ambos miembros, nos queda que T es 120 partido por 30, es 4 horas. Así que si tarda 4 horas y la salida ha sido a las 8.00, entonces la llegada va a ser a las 8 más 4, a las 12. También sería interesante notar a qué distancia de A se produce el encuentro. No más si vamos a aprovechar lo que hemos deducido. Se produce el alcance. Bueno, pues se produce a una distancia. La distancia es de 120 kilómetros más 60 por 4, porque pasan 4 horas para el que sale de B. Es 120 más 240 son a 360 kilómetros de A. Y de B son a 240 kilómetros de B. 60 por 4, 240 kilómetros medido desde B. Bueno, pues eso es todo.